Dime qué voy a hacer Si tu presencia se fuera de mi vida Sería un tormento Si la ilusión que tengo de verte un día Se fuera en un momento Que moriría de ser Si los ríos de agua viva en mi interior Ya no corriera Mi alma convertida en un sequedad Todo en mí muriera ¿Sabes por qué? Ay, porque tú eres el agua Que le da vida a esta vida Tú eres mi paz y mi calma Cuando estoy caído me llevas en tu palma A ti correrá el gusto Y nueva fuerza sostendrá Porque tú eres amor profundo Que en medio de un llanto aliento se irá Ay, no te vayas de mi vida, por favor Si tú eres mi pobre fuera de mi No lo deseo yo Y no te vayas de mi vida, por favor Si tú eres más a ti a mi lado, nada te voy yo Abre puertas donde no hay Que eres luz en la oscuridad Tú eres tan perfecto Brindas más y felicidad Ay, te brindas las fuerzas atrás Que amor tan perfecto Ay, no te vayas de mi vida, por favor Si tú eres mi pobre fuera de mi Y no te vayas de mi vida, por favor Que amor tan perfecto Que amor tan perfecto Ay, no te vayas de mi vida, por favor Alguien que le haya tocado este amor bonito Ay, no te vayas de mi vida, por favor Jesús Que a su nombre sea la gloria Esas cosas sonitas para mí Aleluya Oye, esta trofa me gusta mucho Esta canción me gusta mucho ¿Sabe por qué? Porque me hace recordar día tras día Lo indispensable que es Dios en nuestra vida Yo no sé para cuánto Jesucristo es indispensable Oye, puede faltar todo en esta vida Que falta el dinero Que falta el vestido Que falta el calzado Pero que su amor nunca falte Oye, ¿sabe una cosa? Que me atrevo a decir con seguridad Que aquí hay amor de Dios Desbordando esta noche Oh, la paz es a Dios Oye, hacemos una cosa Y ahorita me paseaba por ahí, vean Y ahorita me baqué por ahí Y ahí, ahí, entre ustedes Entre nosotros Se mueve alto, grande Esta canción me gusta mucho Porque yo experimenté Lo que es sentir a Dios lejos de mí Y por eso quise componerla La segunda estrofa dice En ti está mi fe Y de tu amor siempre vivo confiado En todo momento Cuando vivimos confiados en el Señor Oye, que me crea que yo siento algo lindo Aquí está Donche Yo siento algo bonito aquí Yo no sé quién pueda sentir A lo mismo que estoy sintiendo yo Oh, pero aquí están sucediendo cosas grandes Alguien que ha pensado que Dios no lo ama Dios sí te ama Y Él nunca se olvidará de ti En ti está mi fe Y de tu amor siempre vivo confiado En todo momento Confiado en la promesa que estarías conmigo En todo tiempo Y de tu amor se alimenta mi ser Al sentirte siempre al lado mío Mi alma se aleja Las tres veces ya dos y pesares Cuando tú estás se aleja Sabes una cosa A Dios levanté mi rostro Y sus ojos me miraron Y me abrazó tu gozo Todas las tristezas atrás se quedaron A ti correrá a ti A ti correrá el justo Y nueva fuerza sostendrá Porque tú eres amor profundo Y en medio de la vida 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 Que lo dice Y en medio de la vida Oye, yo vi que amor tan perfecto es la de Dios, que aun tú pagándole mal, Él te paga re bien. Abre las puertas donde no hay, aleluya, aleluya, aleluya. Abre las puertas donde no hay, eres luz en la oscuridad, tú eres tan perfecto. Brindar paz y felicidad, hay débil nuevas fuerzas, que amor tan perfecto, y no te vayas de mi vida por favor. Si tú eres mi modo y fuera de él, y nada deseo yo, que no te vayas de mi vida por favor. Si tú eres mi modo y fuera de él, y nada deseo yo, que no te vayas de mi vida por favor. Y nada deseo yo, que no te vayas de mi vida por favor. Y nada deseo yo, que no te vayas de mi vida por favor. Y nada deseo yo, que no te vayas de mi vida por favor. Yo voy a ser como mi hermano Pedro, cuando casi se oí en el mar. Te clamo en el muerto, salvo en el que merece. Yo seré tu espejo, para evitar mis tiempos. 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 Música Música Hay alguien que vino Hay alguien que vino que yo dije voy a ver que pasa Pero te voy a decir en esta noche En el nombre de Jesús Si viviste en este lugar Dios no te va a dejar ir como viviste Tus expectativas van a salir totalmente llenas Porque Dios, Dios ya te miro, ya te miro, ya te miro Sí, sí, eres tú, eres tú, eres tú Sí, sí, tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú que nunca falta Cristo en ti yo sigo siendo un vencedor contigo nada me falta si respiro por ti si me vuelvo por ti y cada segundo un vencedor que lo creste fuerte y en la poder voy a morir yo me deseo todavía yo quiero que lo repita más duro que lo escuchen enemigo que lo escuchen enemigo voy a pararme firme que lo escuchen enemigo que el que te está viendo el que te está escuchando y que quiere ver tu derrota no señor él va a tener que ver tu victoria y el que te quería ver abajo te va a tener que ver como Dios te sube yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo y aunque tal vez a mi chenra no voy voy a tratar de mantenerme firme y sin desmachar yo voy a ser como mi hermano Pedro cuando casi se abra el mar reclamaré maestro yo sé que tú estás presto para quitar mi miedo yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo no voy a llegar yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo no voy a llegar yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo oye lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir hay alguien aquí que necesita nuevas fuerzas de Dios pero ya hay alguien que vive aquí esta noche que necesita nuevas fuerzas de Dios pero urgente es verdad que el enemigo te quiere ver destruido es verdad que el enemigo te quiere ver destruido pero viniste a donde está Dios y donde está este Dios hay nuevas fuerzas hay plenitud de gozo hay plenitud de gozo porque no aprovechas a Dios esta noche porque no aprovechas a Dios esta noche Dios esta aquí repartiendo cosas Dios esta repartiendo sanidades Dios esta repartiendo dones y al débil, al débil, al débil, al débil a la nueva fuerza yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo no voy a llegar yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo no voy a llegar yo sé que no estoy solo agarrando de Cristo no voy a llegar Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.